Pero en la cuarenta y uno, con eso seré feliz Cuarenta comas de vino, ya ves todo por ti Pero en la cuarenta y uno, con eso seré feliz Por tus culpas soy borracho y no me puedo arriesgar Llorando trago sarcas, la vida ya no es igual Y esta va para todos los moridos paisanos La lucita es la buena, compadre Cuarenta días de tristeza, cuarenta pesos de ti Cuarenta noches me dejas, por eso no soy feliz Ya que estoy a cuarenta o me vale una copa Andando con mis amigos, me siento leado Andando con mis amigos, me siento leado Pero en cada copa siento deseos de volverte a ver Y esos corazones a los amigos paisanos ¡Ese ya es ánimo! A los corazones paisanos A los corazones por ahí a todas las...